¡Nosotros los chilos! ¡Nosotros los chilos! Buenos días amigas, ya me voy a trabajar Este es mi make up de hoy Me puse como café y amarillo Pero se hizo como color mostaza Mira bonito Y pues este color de labios Y pues ya me voy a trabajar Ahora me tocó llevarme este carro Pues yo si llevo el otro porque voy a ir a un mandado Después de Del trabajo, así que Vámonos Buenas tardes amigas, no me vean mi granota Que tengo ahí, hazme cuenta que es mi cadenita Ok Estoy aquí en mi trabajo Es mi jefa, está hablando por teléfono Vamos a ir a comer comida India Que nunca he comido, es mi primera vez que voy a comer Indian food This is Kathy Hi, I'm Kathy Speak to them in Spanish My viewers Hola, me llamo Kathy Hehehe 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 Amigas, buenas noches, estamos aquí en la casa Perdón, me dio comenzón ¿Qué les iba a decir? Bueno, la comida de la India Déjenme les digo que no fue lo mejor que he probado en mi vida La verdad, no me No que me encantó Pero no Cálmate, no me estupes Pero como se dice, como cuando no me gustó Pero no me gustó O sea, no estuvo tan mal O sea, está comible y todo Pero no es mi gusto No quisiera volver a comer Ahí está Pollo Me voy a ir al cuarto porque estoy viendo el juego De la final de Estados Unidos con Jamaica Y la final Y yo me voy a ir a ver Mariposa del barrio Hoy subí vlog Así que pues ya estoy bien para con el vlog Y la subí Y la tengo que bañar También Miren las ojeras Aunque en realidad creo que Un hueso, ¿no? Así que, o sea, les recomiendo que la prueben Nomás para que se quiten de la duda Si no la han probado O sea, no es duda que de Ay, qué asco Pero no es lo mío Pues no es lo mío Me pongo a pensar Cómo la comida china Sí la comemos fácil Y cómo Por ejemplo La italiana Es que tiene muchas especies La comida hindú Que también nosotros los mexicanos Usamos muchas especies Pero no Pues diferentes especies A la que ya estamos acostumbrados nosotros Bueno, pues amigas Ahorita estaba buscando unos audios de apoyo De cuando estaba en la radio antes Porque los ocupan Pero no los encuentro Así que No sé si todavía existen Una Bueno, amigas Dos Buenos días, amigas Ya vamos al trabajo Acabo de dejar aquí al ángel Con al ángel A Leo con la Melanie Ángel se queda en la casa A veces me acompaña acá con la Melanie Y aquí se queda Con Melanie Y con Leo, pues Para ayudarla a cuidarlo y así Bueno, ya voy a trabajar A lo mejor al ratito que salga Vamos a ir a la feria Y este Y este fin de semana Tenemos dos fiestas Así que Van a tener mucho contenido En el En el blog que sigue Este Mira, este es mi maquillaje de hoy Y pues nos vemos al ratito, amigas Bye Amigas Vamos a ir a la tienda Mi jefe y yo Se le antojaron unos chocolates Y pues yo, ¿verdad? Que no se me antojan a mí ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Sale aquí Vamos Un tren Allá Está Un barco De esos de De Cruz No sé si se alcanzan a ver Ahí está Se lo ven Es el Cruz Es de un barco De esos de crucero Allá De qué lado Pueden ver Lo que es la cárcel De aquí atrás Ahí está Bueno, aquí vamos En el puente este Ahí voy Ahí está el centro De San Francisco Downtown S Ahí está Ahí está Más cuadrito Mira Crucero Qué chido Amigas Buenas noches ¿Cómo están? Aquí está Cleo conmigo Sí, buenas noches Ok Estamos esperando Apoyo Que llegue a trabajar Ya es noche Pero ahora trajo Doble turno Porque fue hasta San Francisco Bueno Y este Anda de mala Leo Y Bueno, nosotros Estábamos esperando Íbamos a ir a la feria Pero mejor Vamos a ir mañana Mi mamá va a ir con nosotros Vamos a ir Mi mamá Ángel Leo y yo A la feria Mañana un ratito Y este Y a ver Qué Este El Oh, y también mañana Antes de irnos a la feria Vamos a pasar Ángel y yo A la tienda A comprar unas cosas Porque vamos a hacer Un reto Con Diana Y su familia Para si no la siguen La sigan Pero yo creo que Ya todos ustedes La siguen Este De Comidas que Queremos Por ejemplo Comidas que nosotros Queremos que ellos prueben Y comida que ella quiere Que nosotros probemos Nos vamos a mandar Comida rara Algo rara O que nunca hayamos probado Así que Espero que no me manden Animales para comer Me voy a morir Leo ¿Tú vas a jugar el reto? Ajá ¿Vas a comer huevo Con pollo adentro? No Y La Nesty Quiere McDonald's Quiere McDonald's Ok pues Bueno amigas Nos vemos Al ratón No sé por qué Miro para acá Si acá está el lente Ah ya sé Creo que ahora Tengo el teléfono Porque casi Nunca estoy así En los videos Ahora Está al revés El teléfono Ok pues amigas Al ratón Le gusta el queso Hola amigas y amigas Amigas vamos a ir a cortarles el pelo a los chamacos Porque ya están bien peludos Y a comprar un regalito Porque mañana vamos a ir a una fiesta Y vamos a ir a comprar el regalito para la fiesta Para no dejar todo a último momento Como siempre ¿Verdad? Ok vamos en camino A comprar las cosas Para Diana Y su familia Vamos a ir a A una tienda Ahorita Ahorita les enseñamos Mira amigas Yo también me encontré acá Las sopas en la tienda Nomás Cinco cincuenta Por la bolsa Y trae ahí Cinco no No me acuerdo Cuánto ¿Dónde es ese Mami? Y acá hay más Mira Así es Mami 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 Te gustó ¿Verdad? Ok amigos y amigas Right now Estamos en La tienda Asiña Y vamos a comprar La comida Para los otros Los otros Los bloggers Hola Buenas tardes Aquí estamos en el baile del recuerdo El día de hoy Está tocando los fredys Ya nos vamos Si no quiero un poquito A ver si me abre Hay quienes me platican Que al volver estar vieron Llorando de tristeza Por culpa de mi amor Por eso me canto A ver, no creas un nombre Sin ti, no hay poca cosa ¿Quién es? Eva Pollo ¿Qué? ¿Quién es? A ver, a ver la puerta ¿Quién es? Pollo ¿Quién toca? El pollo ¿Tú eres pollo? Pollo ¿Quién es? 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 ¿Tú ir allá? Sí ¿Quién es? ¿Quién es? i'm just tired i didn't know where the waterfront is i'm ready to play sorry mommy for your editing oh right everyone they are not one pair of socks no look red not because they are the same black no switched did they get them? what happened? okay friends we changed them to a little room as you can see this little room i think from the party where they are going to serve the pasta and all and pizza i think they are going to serve pizza and pasta and i don't know what else thais do you want your party? some of them are my friends i don't know what else hello pizza very good that's italian happy birthday to you happy birthday dear paloma happy birthday to you hello oh my god No se me va a morir mi teléfono Buenas tardes amigas, no me puedo ver porque ya se me está muriendo el teléfono y se le baja la luz, pero bueno estamos en la Walmart, esa fiesta a la que fuimos nomás era de dos horas y apenas se terminó a las 2.15, son ahorita como las 2.45 yo creo venimos aquí a la Walmart, vamos a ver si nos encontramos otra alberquita más grande de igual chiquita pero más grandecita y a ver qué más nos encontramos ¿Qué onda amigas? ni siquiera compramos nada en la Walmart porque había mucha gente está haciendo mucho calor, dijimos que a lo mejor al rato vamos mejor está en el lado de Angel, ok ahí está y mira más grande el cuarto así, ¿verdad? ¿Te gusta? íbamos a jugar uno ¿Qué onda papá? Hola amigas, aquí listo íbamos a jugar uno wow papá, eran tatúes, miren, tiene un tatú él miren, quien me vino a visitar de visita de doctor, por 5 minutos y ya se va a ir el señorito no, falta una hora y todavía, hora y media nomás despertó, se fue a cortar el pelo con Leo, fue a trabajar, viene por una hora, se va a trabajar ya no va a venir hasta como la una de la mañana uno que es trabajador me asusté ¿Qué amos con mi hermana? say hi vamos a comprar comida en la Fudco, Winko, algo así Winko, Fudco, nada así ahí van Leo y Julián porque mañana va a venir mi prima, la vamos a festejar aquí en la casa a mi sobrina Jasmine, su birthday dale un besito a tu mami, te doy un candy que tengo ahí a candy a ver oír el frío de un chavo que me dice que me está esperando lo que debería ser es que le dices de un baño oícito y un aburrido me refiero a ti y un aburrido me refiero a ti cuando el producto sale del ascenso la imagen de mis sueños el que yo quiero para el dueño el chico del apartamento 512 me refiero a ti que me refiero a ti me refiero a ti que me refiero a ti la imagen de mi minuto y ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿Qué es todo? No, no puedo. No, no sé cómo. ¡Wow! 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 Amigas, buenas noches. Ya no nos vamos a dormir. Estabamos cantando canciones de Frozen. Con Leo. ¡Good night! Hasta mañana. ¡Lobie! ¡You're huge! ¡Look at how big this thing is! ¡And they smell so good! ¡It's good! ¡There's a reason why we went away! Saludos noches. Aquí estamos en casa. Este... Ya vamos a descansar un ratillo. Ay, sorry que no les hemos... Que no les he grabado mucho, pero... Ando ocupado. Todo el día, este... Ya no está saliendo bien tarde. Y luego... Ya ando a veces con la... Con la patina bien baja del celular. Y... Cansado y eso. Pero aquí ando ya. Ya estamos a punto de acostarnos. Mañana hay que trabajar un rato. Y bueno, hay que... Este... Descansar un ratillo. Bueno... Bueno, entonces... A ver si les trata de grabar un poquito mañana. Desde que hacemos en mi trabajo. Hasta luego. Hasta luego. Se llama... Bird's Diner. Acá en la ciudad de Ergro. Rumbo a Wilton, California. Este... Hay un rinconcito ahí. Si pueden ver este tipo acá. Old Style. 60's, 50's. Rock and Roll. Está chido. Recomendado. Buenos días. Saludos. Saludos. Buenas tardes. Aquí andamos. Hoy día de trabajo. Vamos para arriba. Vamos a... Asuyendo el sistema de aire. Que ayudo. Ayudándole a mi family. Este... Pepe. Para todos los que quieran. Ocupen aire acondicionado. Calentón. Electricidad. Tranquilo. Lo hacemos. Como pueden ver. Lo enseñaron. Aquí está. Sistema. En este hoy es para atrás. Sale el aire para la casa, aquel regresa el aire caliente de la casa y lo convierte en frío. Saludos, buenas tardes. Atrás de mí pueden ver la grúa. Ahí está atrás. Y el ruso. Por tanto, no sé si podemos grabar. Voy a poner el celular aquí, para que vean cómo suele el sistema. Y se sienta aquí. Ahí está. No sé si hay que rodear. Ahora estamos aquí. Amigas, buenas noches. Les quiero enseñar que me corté el pelo. Miren, me lo corté. Estaba largo. Dejen, me voy al cuarto para enseñarles hasta dónde me lo corté. Sorry, sorry, que está oscuro. Ok. Les voy a enseñar en el espejo. Lo tenía hasta como por aquí. Esta soy yo. Y ese es Leo. Hi, Leo. Hi. Ya no vamos a dormir, amigas. Hoy es viernes en la noche. Fui ahorita a cortarme el pelo ahí con mi prima, porque una señora va ahí con ella, que es amiga de ella, y corta pelo. Y hasta eso que me cobró barato, por el corte de pelo, y quedé bien satisfecha. Chinga. Quítate de ahí, mira. Ok, amigos. Buenas noches. Nos vemos mañana. Mañana les vloggeo. Un ratón, ratón. Bye. Buenos días, amigas. Buenos días. Ya amaneció el sábado en la mañana. ¿Qué trae tú, loquitas? Ayer que me fui a cortar el pelo, aproveché para dejar a Ángel con su papá, porque era en la misma ciudad. Así no me regresaba hoy. Se fue yo dormido. Ay, me encantan los sábados así, ¿verdad? Que no nos tenemos que levantar para trabajar, y él me abraza a mí. Ay, papá. Sí, me abraza siempre, siempre. Me encanta que nos levantemos así. Ay, papá. ¿No quieres que vaya a trabajar? No, no. A ver si tú ya me voy a trabajar. Vamos a llevarte con la melanice. No. Ok, no, porque es sábado. Ok, nos vemos al ratito, amigas. Nos vemos al ratito, amigas. Muy bien. A ver, déjame ver, déjame ver. A ver, espéreme tantito. A ver, ahí me escucha. Bueno, bueno. A ver, ahí está, ¿no? Ahí se escucha, ¿no? Ya, ya, más o menos. Te escucho un poquito, mijón. Ah. Sí, te digo que no, sí, es el 20, el 20. Sí, va a haber. Un eclipse. Un eclipse, sí, un eclipse. Sí, pongas el, el, no se vaya a olvidar ponerse el, el seguro, el, el pasador, el, 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 el seguro. Sí, mío, sí, me voy a poner, mijón. Porque si no, imagínese. Sí, me imagino, mijón. ¿Y qué me platica? Entonces anda, 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 anda consternada por eso. Sí, sí, sí. 160, no, 180 libras, mijón. Ay, híjole, chingada, no, pues es mucho. Sí, sí, lo acabo de pedir a mamón. Sí, dije, me vengo pa' acá y ya me fui anoche a bailar el tobo-tobo. Ah, ¿y sacó buen alán o qué? Pues, cuitirín. ¿Cuitirín? ¿Tampoco crees que estas telerotas no dan pa' más, mijón? Ah, güey, me mantengo. Ah, no, claro. Ya está. Sí, mijón. Ahí está, no, doña Pelosa, siempre siéndose presente el día de hoy, chihuahua. Sí, estamos en el aire, mijón. Ahorita no, estamos, este, estamos en lo que es, eh, grabando nada más, en vivo. Ah, ya está bueno, mijón. Mira. Buenas tardes, amigas. Aquí estamos Leo y yo. Estamos escuchando al pollo. Lo estamos escuchando en la tele por iTunes Radio. Porque el radicito que teníamos, pues se oye bien, chiquito, se oye bien, este, despacito. Y aparte de que no, no agarra muy bien. Así que aquí se escucha clarito. Aquí está Leo. Está llorando porque dejó una paleta de hielo ahí en la mesa. Y se le delitió. Está todo el cubo y todo ahí. Y miren, miren, no sé si alcanzan a Beto el cubo tirado y todo. Creo que no se alcanza a ver. Pero bueno, le tengo que limpiar y él está llorando porque quería su paleta. Pero, ¿qué podemos hacer? Estoy lavando y al rato vamos a ir a la fiesta de un primo del pollo. Y me voy a pintar el pelo. A ver si les gusta. No soy perro, no soy perro. Este, vamos a un cumpleaños, ir en Leo está ya todo caído. Vamos a ir a un cumpleaños del primo del pollo. ¿Cuántos cumple ya? Twenty. Cumple 20. Está bien chiquito. Twenty. Tenía once cuando empezamos nosotros. Este, bueno, este es mi maquillaje de hoy. Ahí la llevo. Con mi pelo nuevo. Cortito. Y mira que ella amaneció. ¡Suscríbete al canal! 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 Fueron a comprar como leche, huevos ¿Qué más? Pan ¿Y pan? ¿Y winnies? ¿Ustedes cómo le dicen? ¿Winnies o salchichas? Yo les digo winnies Este, estoy viendo mariposa de barrio Creo que sí se llama la serie Este, no tiene mucho que la empecé La empecé, voy en el, como en el episodio 5 Y la estoy viendo poco a poco Este Ya mañana es lunes A trabajar, casi acabo de lavar Todo lo que tengo que lavar Este, me voy a pintar El pelo, a ver si le tiran de qué color Me lo voy a pintar Les quise grabar para decirles buenas noches Me gusta cómo se mira la luz allá arriba Porque mañana voy a editar el vlog Para que esto entre al vlog el día de ahora Y ya mañana Empieza un nuevo día Este, yo creo en la semana les A lo mejor les hubo dos Ya que la semana pasada no subí Gracias a los que nos miran Somos poquitos, pero no importa Gracias por vernos y apoyarnos Y estar con nosotros Este fin de semana íbamos a ir a Santa Cruz O San Francisco A uno de los dos lugares Nomás que le dije apoyo Que no, que mejor hay que guardar el dinero Que ya para Para cuando vuelva a tener el fin de semana Libre, pues ya vamos a un lugar Porque ahorita estamos Así como medios apretados De dinero Así que lo que salga Para Que sea para Para guardarse Para tener En caso de una emergencia O algo así Bueno pues amigas Las dejo Que tengan buenas noches O buenos días O buenas tardes Dependiendo de cuando Estén viendo este video Estoy murmada Se me hace que me están dando alergias Nunca me habían dado alergias O a lo mejor es porque He estado acostada Este, pero bueno A ver si la tienen De que creo Me voy a pintar el pelo Cuando Cuando vuelva a subir Yo creo ya lo voy a tener pintado Espero que les guste Me dicen si les gustó Mi corte también Y como me estoy aprendiendo A pintar Ok pues amigas Buenas noches Bye Hola amigas Buenas noches Ya sé que ya me despedí Hace rato Pero me quería despedir Con Leo otra vez Diles buenas noches papi Miren que guapo está Leo Diles buenas noches Ok no está guapo No está guapo él Está guapo Está guapo Diles buenas noches Buenas noches Amigas Buenas noches Amigas Sí ¿Vas a decir o no? Digo una ya Para apagar la cámara Ok Good morning Good morning everyone Good morning everyone Have a great day Good day Good day Esta es la cara que hago Cuando Leo se hace pipí En los pantalones todavía ¿Por qué? La rosa de Guadalupe Si tus besos es... Parece Bratz ¿Y tú qué pareces? Buenas noches 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 Good morning, Snapchat. I'm right here with my son, Leo, and we are hungry. We're going to go eat. What's happening, Lily? I'm happy. What's happening, Lily? Ay, qué sueño estoy. Ay, muriéndome. ¿Cuándo mis cuñados no me invitan a la peda y al careoque? Así pongo mi cara. ¡Nosotros los chilos!